Contento de que pudimos ganar acá en casa la primera fecha de esta segunda etapa ante un rival difícil, pudimos convertir tres goles, pudimos mantener el celo eso es lo que venimos trabajando, así que contento por el resultado que tuvimos contra Nacional Sí, nosotros vamos paso a paso, trabajando todos los días, tratando de mejorar el funcionamiento del equipo sabemos que es un partido con un rival que está ahí abajo, que no está pasando por un buen momento así que esperemos aprovechar eso, hacernos fuerte nosotros, tratar de tener el mejor desempeño este día luna así que esperemos con la bendición y la ayuda de Dios poder conseguir un buen resultado allá en Cuenca Sí, contento, gracias a Dios que pude convertir, hacerlo de una de las formas que me gusta mucho que es rematar de afuera, a veces tengo la posibilidad, a veces no esta vez gracias a Dios entró la pelota y contento de poder aportar un granito de arena para el grupo, para el equipo de poder seguir sumando es importante porque es un festejo que hace mi hijo en casa, que le gusta bailar así, como que arranca una moto y después vuela, así que siempre me dice papá hace un gol, hace un gol y festejalo así así que gracias a Dios que pude hacer un gol, dedicárselo a él, festejarlo como a él le gusta así que es para mi hijo y para mi esposa agradecerle a esos verdaderos hinchas que siempre nos han apoyado en todo momento que siga creyendo, confiando en este grupo, en este equipo, en cada uno de los jugadores el cuerpo técnico también y que vamos a tratar de dar lo mejor en cada partido